Estamos en vivo o no estamos en vivo? Estamos en vivo. Estamos en vivo. Déjame bajar la mano, espérate. ¿Cómo está mi gente? Hacía tiempo no ha sido un en vivo. Como pueden ver, estoy aquí, en mi casa. Y dije, déjame prender esta vaina en vivo para hablar con la gente. Disculpen la fachada, tengo la barba toda fea, no me la he hecho, no estoy así calado. Pero tenía ganas de hablar con mi gente. ¡Con mi gente! ¡Hey, buenos días! La Industria Inks. ¡Hasta la disco! ¡Gracios! ¡Venga, buen día! ¡No, no, 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 no! a ver que traen hoy los reyes magos los reyes magos hoy es el día de los reyes magos en serio mañana hay que buscar el pastito ese pasto no el pasto de los regalitos y la vaina todo el amor que dice aquí un trineo el maruch saluda saludo a venezuela ya que estamos aquí en vivo saluda venezuela venezuela los maracuchos maracay caracas valencia aquí estamos activos como tú estás como tú estás como tú estás oye he visto que con la serie está en los temas los temas los clásicos están activados quiero dar las gracias a todo el mundo que ha visto la serie y se ha conectado con la historia con mi victoria estoy muy agradecido con todos ustedes me caigo aquí como un pendejo mucho thank you saludos de paraguay saludos paraguay es que feo mío la mujer salida del mundo de la ciudad por tanto hay gracias gracias a la gente de chile muchas gracias a la gente de chile que también fueron son de los países que siempre han estado conmigo desde abajo que me han cuidado que siempre me esperan con 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 mucha ansia chile chile tiene que ver mucho con el sirvido saludos papá vamos a sirvar ah mira aquí pueden ver un poquito de mi casa mira esto esto fue un regalito que me hicieron un regalito que me hicieron saludos saludos saluda necoclí a la hora por ayer necoclí ya que lindo de muchachito que guapo de muchachos hermoso de muchachito de dios jesús saludos a bucaramanga bucaramanga buscaste la manga estás buscando papi papi fue uno de la baby papi sabes que tiene que coger todos esos platos y todo eso están ahí en el porque la gente va a decir que yo soy un un tipo que tiene todo desorganizado un poquitito ya yo no sé improvisar ya yo perdí el talento de improvisar eso cuando tú te vas poniendo viejito ya eso como que va caducando ya se va borrando de las neuronas del cerebro se van poniendo viejitas y ya la habilidad de sacar palabras tan rápidas ya no te sale o será que todavía me queda algo por ahí yo no voy a rapear ahora mismo porque tú te vas tú vas a venir a dañarme la improvisación yo no paro de moverme pero toda esa lata, toda esa lata hay que hay que botarla chayra como está mi amor saludos a chayra 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 la gente pal palmera duro, 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 palmera es duro durro que no estoy viejo muñeño más viejo que el carajo ya ya tú sabes cuando uno se levanta y le duelen los huesos ¿qué quiere el bocillo? que ponga que la ponga bueno el disco está bien bueno buenísimo ya vine por ahí con un par de canciones dura, dura, dura dice que le va a gustar a la gente un montón tengo un tema tengo tema con Ozuna tengo tema con con Balvin, con Anuel tengo tema con Nati Natasha tengo tema con Mickey Woods tengo tema con Noriel tengo tema con De La Ghetto Sayon y Leno con quien más no idea what you're saying but you look good I don't look good baby, I don't look good you haven't seen me when I look good doo, doo, doo oigan esto llego de la fiesta disculpenme los vecinos si se molestan haciendo lo que me gusta pago la renta me siento como esto en la boca toda lo que está con menos ochenta toda la gente bailando en la calle juro que voy a cantar hasta que me desmaye le pido a Dios que mi voz no me falle desde el nivel donde estoy ya no me baja nadie le promete a mi madre un pedacito, un pedacito, un pedacito, un pedacito la primera canción la primera canción cuáles son las que yo me abrí dice llegar a la luna desde que estaba en la cuna oiga Cere, que volá que volá Cere, como va todo como va todo hermanito, como va como viste esto está quedando bonito eso está quedando bonito, delicioso está quedando eso ya yo soy cubano ya saluda, saluda la cámara un saludo de quien, de quien eso, saluda, saluda estamos activados siempre estamos en vivo, estamos en vivo estamos en vivo oye, pero aquí huele a madera pura ¿verdad que sí? bueno, es para que la gente no, yo sí estoy loco yo estoy loco dile a la gente que Nicky Jan es loco que quede claro que la cara seria que ven a veces es una actuación pura estamos claros y ya estamos claros y ya olvídate de eso como se dice en Cuba olvídate de eso pumba ahí esa vaina estamos en vivo y después sale el tipo ay Dios dímelo tú todo más malo que pasa hermano es cosa más grande caballero ay mira para allá como están esas canas tío yo me las pinto y eso queda de pared con el día de un nene de 20 años pero no hay una paletita de esa de fresa ahí fue llegó la hermana de la pie hablo ¿a dónde? ¿a la otra casa? ¿sí? ¿le dijeron? no pero bueno la neverita se compran la neverita y usted parece de 25 un muchacho de 25 de 25 más 25 saludo a Colombia mi casita Colombia Puerto Rico también Dominica República Dominicana República Dominicana oh pero que lo bueno ¿cómo está? ¿cómo amaneció el nene más lindo del mundo? un yaño más viejo quise llegar a la luna desde que estaba en la cuna yo sí que la tuve dura hay como un gato en la zona verlo no quien me traiciona soy una buena persona ando con yo los demás que se jodan escúchame el nuevo tema gracias mi amor gracias mira mi gente por encima de todo con lo de la serie lo más importante para mí en la serie era que a los chamaquitos que están por ahí en la calle ahora mismo que están por ahí en la jodera que están con la película porque hay muchos chamaquitos hoy en día que lo que quieren hacer es quieren la vida fácil quieren joder por ahí con un montón de de con la mala juntilla y todo eso que vean a dónde me llevó eso y a dónde llevó a muchos amigos míos que estaban en ese vacilón y para que lo piensen y digan bueno espérate yo quiero esta vía o quiero la otra porque es que todas las vías o sea cuando se trata de la calle siempre te va a conducir a preso a estar preso o a estar muerto entonces tú tienes que decidir tú decime yo quiero estar preso o yo quiero estar muerto o yo quiero estar vivo y victorioso y fui gráfico muy gráfico hay partes de mi vida que yo digo coño si será si fue necesario contar tan exagerado y ser tan tan gráfico con mi historia pero valió la pena porque al fin al cabo de todo la gente hay mucha gente que estaban pasando por lo mismo que yo y se identifican y ese es el punto ese es el punto a la gente de Estados Unidos ahora en febrero van a ver la serie en los Estados Unidos empieza en Telemundo y luego en Netflix así que espérenlo pronto mi gente conmigo 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 jerry mi hermanazo usted bendiga jerry uy esta vaina coge la batería y te la lleva pero de una ya me queda como una raya de batería what up Toronto do you remember no pero mi gente de verdad que muchas gracias por el apoyo gracias por el apoyo mi álbum sale ahora a finales de febrero entre febrero y marzo tengo como 20 canciones pero voy a dividir dos discos voy a hacer uno primero que sale y después sale el otro y nada gracias muchas gracias por el apoyo gracias por quererme gracias por estar conmigo gracias por por apoyar mi música gracias por por apoyar mi historia en Netflix que de verdad lo hice con mucho esfuerzo dedicación con mucho con mucho dolor con mucho sentimiento con muchas lágrimas pero al fin impactó al público que era lo que yo quería que la gente le llegara de verdad que estoy la serie me tiene más pegado que cuando cantante olvídate yo no yo ni yo no puedo salir a la calle porque la gente rápido me da un abrazo y me dice oye Nicky pero tú pasaste por mucho y yo pero acá pero mérate pero porque me estás abrazando pero nada me encanta me encanta ese amor y ese cariño del público estoy muy agradecido de ustedes muchas gracias mi gente muchas gracias y estamos hablando para otra segunda temporada este hay muchas cosas que no se han contado todavía en mi vida y faltan muchas cosas y si Dios quiere pues venimos con una segunda temporada y si ustedes quieren porque ustedes son los que mandan nosotros somos soldados de ustedes y empleados de ustedes este venimos con una segunda temporada si Dios quiere y ya ahí está lo que les quise decir feliz año nuevo gracias por el apoyo si he estado un poquito alejado de hacer videos y todo eso porque la verdad pues he visto que en las redes sociales hay mucho ya no es como cuando yo empecé a hacer videos que era un poquito más era gente disfrutándose de las redes sociales hay muchos malos gente mala en las redes sociales mucha gente dejando comentarios que no tienen que dejar este se pasan de la raya mucho bullying que pues a mi yo no le hago caso a eso porque yo sigo mi vida tranquilo pero pero ya ya llega un punto donde es desagradable entonces también otra cosa por la razón por la cual yo dejé de hacer muchos videos es que yo hacía muchos videos de chiste para que la gente se riera y la pasara bien pero era algo orgánico que yo hacía porque me sentía bien con ustedes pero ya llega un punto donde mi mi manejamiento me estaban diciendo Niki necesitamos que seas gracioso en Instagram porque eso es lo que a la gente le gusta de ti y lo que la gente no entiende es que cuando tú haces chiste por obligación por marketing por mantener una red social ya no es lo mismo o sea yo a mí me gusta hacer las cosas orgánicamente o sea cada vez que yo prendía esa cámara y hacía a la gente reír y vacilaba con la gente y todo eso era porque porque era algo que me nacía en ese momento pero ya cuando te dicen tienes que hacerlo para mantener los seguidores ya se siente como ya se siente como un trabajo ya no es ya no ya no lo disfruto pero nada yo sigo aquí con ustedes conectados mi gente ustedes si ustedes me quieren aquí ustedes quieren que yo haga video ustedes quieren que yo vacile con ustedes ahí voy a estar no se olviden que soy un ser humano igual que ustedes tengo mi falla tengo mis defectos pero siempre he sido una persona agradecida transparente y trato de estar bien con ustedes con el público y hacer cosas que les agrade a ustedes ustedes saben el sacrificio grande que hacemos los artistas que a veces ni compartimos con la familia por estar trabajando para ustedes claro vemos los frutos vemos dinero vemos cosas materiales que al final de todo ustedes están claros de que no son la felicidad de un ser humano no son la felicidad de un ser humano yo puedo tener 20 millones de casas y 20 millones de dólares guardados en el banco o lo que tú le quieras llamar pero eso no llena la felicidad de un ser humano ni el alma de un ser humano si me entiendes y eso está demostrado con todos los artistas que han hecho millones de dólares y han caído en depresión y se han muerto borrachos alcohólicos lo que sea estoy hablando mucha mierda ya me disculpa mi gente quería desahogarme con mi público y hablar con ustedes los quiero mucho Dios me los bendiga nuevamente quiero agradecer a toda la gente que salió en la serie todos los artistas a todos los colegas que me han apoyado la serie de alguna manera a todo el mundo a todas las redes sociales gracias a todas las redes sociales gracias a todos los medios de comunicación gracias a las noticias por tenerme activo hablen mal o bien de mí como quiera me tienen ahí que eso es lo que importa malo es cuando no hablen de ti porque ya tú no vale la pena y ya ya hablé mucho los quiero mucho Dios me los bendiga a todos ustedes a todos los fans que están aquí son millones de gente que están aquí mirándome ya los voy a dejar tranquilos un abrazo y que Dios los cuide mucho mi gente estamos activos les prometo que me voy a afeitar la barba y me voy a poner bonito para ustedes pero tenía que prender la cámara y hablarle a mi gente pendiente a mi próximo disco y en estos días les voy enseñando canciones para que ustedes me digan cuál de ustedes creen que es el que más les gusta vamos activos